Señores, ¿no saben qué feo es empezar con un trip después de una imagen tan perturbadora que me cuenta mi carnal Gallo? Esto es Cocinando con el Muerto y hoy tenemos invitado especial, un carnal que conocí hace algunos años en lugares muy extraños, alias Blur, Axes, Dembow, lugares donde pasaban cosas muy, muy raras. Señores, con ustedes es el señor Dani La Caja, compadre. Ah, ya, desde el inicio, compadre. Yo no sé si todavía te gusta que te digan Dani La Caja. Sí, pues adelante, ¿no? Es como, me conoce la gente y es como ayer estaba yo grabando un programa y este, el Chiron Man, dice, pues yo me presentaba para mis eventos, yo me ponía ahí de que Charlie Rodríguez y no se vendían boletos, o sea, la gente no sabe quién es Charlie Rodríguez y ponían Chiron Man y no, o sea, de que pues la gente ya te reconoce como un personaje. Si a mí me pones Daniel Durán, van a decir, ¿quién es ese vato? Ponle Dani La Caja y van a decir, ¿quién es ese vato? Pero un poquito más conocido. Pero se oye quién es La Caja. Señores, con esto empezamos. Esto es Cocinando con el Muerto. ¡Vámonos! Señores, bienvenidos. Carnal, bienvenido. Y ahora sí, carnal. Gracias. ¿Por qué Dani La Caja, güey? Es que mucha gente, ese nombre se te da aquí en Monterrey por un programa en el que estabas tú en... Empecé en las noches del fútbol, ahí empezó La Caja. Como personaje que tenía yo, era una caja en la cabeza como el de Party Rock, el MF Show y todo eso. La usé una vez para Halloween en casa de Anel y de Natalie y nos juntamos todos los de las noches. Yo en aquel tiempo estaba en Quality, en un ballet, pero me empecé a juntar con gente del canal porque siempre estaba ahí, todos los días íbamos a bailar, acabatelo. Y pues me hice de amistades, me visto en La Caja, hacemos una fiesta. Pues como todas las fiestas, compadre, salimos bien pedotes todos, obviamente. Casi, casi. Yo no sé a qué fiestas vayas porque yo... No, casi no. Yo también, ya no me acuerdo de eso. Todas las fiestas voy, ceno, lavo los trastes y me retiro a mi casa de la vida. Ah, sí. ¿Y cómo me presentaste, compadre? Ese intro se va a quitar. No, ya se cuenta que después de eso, ya un lunes llevo al canal y quería entrar a PGB con la caja y nada más porque era Halloween. De desmadre. Y pues no, llegué tarde ya, medio flojera, dije, qué hueva, no voy a salir, bla, bla, bla. Ya me quedé en plazoleta, me veo un productor, saludos a Roger 4K, que él me invitó a las noches del fútbol. Me dijo, ¿traes tu caja? Sí. Güey, tráetela al programa, ahorita vamos a grabar, ponte ahí atrás de relleno. Y le chica, pues ahí está la cajilla atrás. Hasta que de repente me dice, chabana, pásale aquí al frente. Y yo, ah, ok. Y luego pues nadie sabía qué onda con ese vato de la caja de ahí, no era ni el elenco, güey. Y luego de repente los luchadores, o sea, me pone a bailar chabana, la de party rock. Es que te pusieron una putiza. Y luego, pum, empezaban las putizas. ¿Quién te chingones en ese entonces? ¿Quién estaba? ¿Estaba el hijo del ninja? Estaba el hijo del ninja, estaba acá. Ahora ya está el cabrón en NXT y... W, 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 W. W, W, W. W, W, W. Y le está yendo con madre, tiene el campeonato y tengo el gusto de decir que es mi carnal. Yo también, ya me dejo de seguir mis redes sociales, pero sé que todavía la amistad ahí seguimos. Porque, güey, mucha gente me ha dejado de seguir en redes sociales. Yo sé que porque es difícil traer tu celular y de repente que salga un chile ahí en tu pantalla. Pues está cabrón, güey. Y me lo dijo Adrián Marcelo una vez. Me dice, güey, nada más porque te quiero un chingo, güey. No te dejo de seguir porque qué pinche hueva que me salgan tus fotos en calzones, cabrón. Y luego hay gente a veces alrededor mío. Y yo, pues no hay pedo. ¿Por qué, güey? Pues no sé, pues tal vez, o sea, por la masculinidad o X. O sea, tal vez no quieren ver a un güey en calzones. No, no, no. Como tú. Más bien, más bien, más bien. Que les da... Es que... No sé. Métanse a su Instagram. En mi Instagram, de hecho, ya le bajé mucho. O sea, ya no ha estado muy fuerte. Antes sí subían más, más fuerte las imágenes. Pero ahorita ya lo estoy dejando para Twitter, que es otro público más aguantador de eso. O sea, que ahí puedes... Güey, Twitter es porno. Sí, Twitter es porno, exactamente. Puedes publicar lo que quieras, puedes decir lo que quieras. Puedes encuerarte y nadie te va a decir nada. Ni te van a bloquear ni nada como en Instagram. ¿Ya te sacaste el pispiote? Sí, en Twitter sí. Hijo de tu chica. Pues es que por eso empezó, güey. Porque pusieron mi pack y dije, no, pues qué onda. Ni se veía chido. Ah, o sea, tú, o sea, este video empezó. Es que los tengo que meter en contexto. Ya, ya. De hecho, ya nos desviamos de por qué la caja. No, no, no. Vámonos con tu chile. Cambiemos, cambiemos de la caja a tu chile. Ok, 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 ok. Yo, como siempre he dicho mucho, yo del que no estorba, yo nada más te veo cómo te estás moviendo. No, ahorita nada más puse de tanto a hervir agua porque vamos a servir unos tomatitos, un pesto de cebolla para hacer... Una salsita. Una salsa, una salsa base para nuestro charrón. Entonces, carnal. Dime. En Twitter mandan tu chilindrin. Sí, es que había una cuenta que se llamaba Heteros Engañados de no sé qué chingados, o sea, de esas típicas cuentas que nada más se la pasan jodiendo la vida de las demás personas. Pues, pobrecitos, a veces nosotros nos sentimos con necesidad y te habla una chava por Facebook o X y le andas intercambiando. Van a partir mío sí. Andas intercambiando. No, tú no. Yo no dije, si te cayó el saco, ponte nada más. Y uno a veces, pues, intercambia fotografías o bla, 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 y pues nunca sabes qué tipo de persona sea la que está del otro lado. Yo siempre soy de que sé cómo es una cuenta fake, güey. Lolo, te das cuenta. Pero esa cuenta no estaba tan fake, güey. Estaba un poquito real. Aparte, fue una videollamada y salía ahí la chava con un cepillo y la chingada, o sea, porque sacó un cepillo, compadre. ¿Cómo chingado se metió esa chingadera? No sé. Yo pensé que se estaba peinando la rata. También le decía, eh, hazte los, peínatelos de ladito porque no se alcanza a ver muy bien en el video. Y total, cuando mis fotos. Promecho para la gente que esté comiendo y todo traiga ese cotorreo afro, güey. Promecho. Yo mandé a decir a esa persona, de repente en Twitter sale esa cuenta de teros engañados, no sé qué, y empiezan a decir, tengo el pack de Dani la caja, del símbolo, y no me acuerdo cuál era el otro, güey. Nos pusieron a los tres. Se mamaron, güey. Puro reatudo. Esa es lo que iba. Miren, lo voy a ver bien. No, sí, es que el símbolo también está bien cabrón. Yo por eso sabía que, o sea, se cuenta en este lado oscuro de la farándula que el señor símbolo... Pues hay videos, yo nada más por eso sé, porque había un video ahí de una cortina en el cuarto, en la chingada. Sí, güey, pero tiene la cortina colgada en el video live, güey, no mames. Entonces imagínate, colga una colgina de un metro, güey, en el chile de un cabrón, pues lógicamente sí. Pues lógicamente sí. O sea, ponen tu foto, la foto del símbolo. Sí, ponen una publicación que a las tres de la mañana se iba a publicar las fotos. Yo me acuerdo de esas fotos y digo, güey, se ve, aparte de mala iluminación, el chilindrín estaba como ni a un tercio de lo que crece y la chingada, o sea, se iba a ver mal, me iba a quemar peor. Dije, pues mira, si ya me están quemando, pues vamos a echarle más leña a la lumbre, güey, para que agarre con ganas. Y empiezan a hablarme mis amigos, que son de la comunidad y todo, amigos gays que tengo, de que, güey, ¿qué onda con este vato? ¿Va a publicar sus fotos? La chingada le dije, mira, ahí te va. Yo tenía una sesión de fotos que ya había hecho, que no había sacado. Sesión de fotos profesional de mi chilindrín y todo el pedo. Güey, qué bonito. Y le... Imagínateme a mí. ¿Va? Sí. Cuerpo de papa, chingón. Chingón, ¿no? ¿De papa o de papa? De papa como Pablo II, güey. No, se hace. En mi tabla de Dark Design. Y acá, en Chile enogada, güey. Sí, así que la pongas así en la tabla. Y luego que nada más le eches así de que... Brincón, diera por hacerle... Total, yo le digo a mis amigos, les mando mis fotos y empiezan a publicarlas en Twitter y en su publicación. Al bata se le cayó el evento, me bloqueó y creo que borró la publicación porque no le salió chida y así. Qué chido, güey. O sea, él pensaba iba a sacar una foto mal hecha. Ajá. Y él pensaba que me iba a dar a la madre. O sea, que si tú te pones del lado de la víctima de, ay, no, por favor, no la publiques porque, ay, mi familia, qué va a decir y que no sé qué y que la chingada. Si ya estás bien quemado y ya nada más te faltaba eso, pues, güey, pues me quemé mejor. O sea, y aparte aproveché, como dicen, si la vida te da limones, haz limonadas. O sea, güey, pues si la vida te da limones, sácate el p***o y ponlo en Twitter. Y desde ahí, de ahí, güey. Qué normal. Sí. Hace, tenía, tenía tanto tiempo que un tuit mío no llegaba de que a dos mil likes y tres mil r3 y así, cosas así, güey. O sea, mi Twitter ya estaba bien mosqueado y ese pedo le dio vida y, pues, pues aprendí a, a, pues, aprovechar el momento y aprovechar las cosas también porque me decían, güey, si lo enseñas de gratis, mejor mate un OnlyFans y cobra. Y yo, güey, pero es que no sé y estaba dudoso hasta que dije, no, pues vamos a abrirlo ya en marzo que lo abrí y me dio bien chido, güey. O sea, por, por lo mismo, toda esa gente que llegó a mi tour era nueva es gente morbosa, gente que les gusta eso y tú les das un contenido. O sea, les estás dando un buen contenido porque te, pues, te esfuerzas, este, te mueves con fotógrafos. O sea, he visto, he visto que aparte de las que te han tomado la del traje de Superman, güey. Ah, esa es una tanguita muy buena, carnal. Yo, como somos muy carnales, mi canalito la caja y yo, la neta, yo siempre estoy chingándolo en Instagram. Soy el, o sea, no soy el primero, pero sí de los primeros que comentan. De los primeros que. En cuanto subo una imagen. Que ya, por favor, ya. Ya no lo hagas, güey, me voy a lastimar o, carnal, me voy a hacer algo. Se va a arrancar el pellejo. Ajá, o sea. Provecho de nuevo. Y hay banda, hay banda que sí se, se malvibra conmigo, ¿no? Ay, no, pero es que es banda que no sabe, o sea, no sabe el cotorreo por qué están pasando las situaciones. No, 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 hay banda que no sabía, güey. O sea, que yo les, este. Que te criticaban, tú qué, no sé qué, te ponían. O sea, ¿por qué dices eso? O sea, pues, lógicamente, pues, es mi carnal y por eso tengo la, porque sinceramente nunca, a nadie le publico nada, güey, o sea, no por, no por mamón. No, y me he dado cuenta, güey, o sea. No por mamón, sino que hay veces que un comentario bueno se puede ver mal, güey. Sí, claro. Entonces prefiero no. No, y ahorita más. No, no hacer comentarios de nada, güey. Pero yo sé, yo sé la amistad que tengo contigo y el cariño que tengo contigo, güey. Por lo cual me preocupo, o sea, si agarro y cada que subes tu paquetín. Y yo así, la neta, trato de. Trato de, por lo menos, comentarlo. Si ya se hizo, ya se hizo un trip, que yo, o sea, que cada que subas fotos. Sí, ya cuando no me publiques me va a extrañar eso. Sí, entonces ya está cagado. Entonces, por eso siempre lo hago, güey, de que sube una foto. Veanla, neta, vean la banda, se van a cagar de la risa. Porque trae cosas bien chidas y aparte lo maquillan, le ponen acá. Ah, ese fue un body paint. Body paint, ajá. Que me aventé. Y el de acá de Dios, dorado, güey. El pinto dorado, el pinto dorado. Y igual las cosas, unas pezoneras, güey, unas pezoneras rositas, güey. Es así. El chilindrin dorado también, digo, malón. Es un pedo que sí lo he visto, güey. No está chido. Güey, pero fíjate que yo ya lo veo, o sea, yo ya lo siento como muy natural. Y que me vean, no siento a las personas a veces con tanto morbo o así de que me conozcan. Les digo, güey, no me vean con morbo. Veanme como que, como el desmadre que soy. No, sí. O sea, que te hayan, que un fan te haya puesto en tu Instagram. No, no hay filtros aquí, ¿verdad, güey? O sea, fundillo, ¿se puede decir fundillo? Fundillo, sí. Porque me mandan un chingo y sin necesidad de yo pedírselos, güey. Cabronos. Yo les pongo a veces, les digo, güey, disfruten mi contenido. Si quieren dedicarme una, dos, tres, cuatro, dedíquenmela, no hay pedo. Tu público. Pero no me manden pinches fotos que no necesito y que no les estoy pidiendo, cabrón. Tu público es más masculino, más femenino. Masculino. O sea, de Twitter es más de que, bueno, en Instagram todavía ya chequeé ahí de que los porcentajes y todavía es más las mujeres que los hombres en Instagram todavía. Pero estoy muy de acuerdo que los que más te comentan en Instagram. Sí, son los hombres. Un chingo, ¿no? Y yo siempre... Está bien chido ese trinco. Siempre he dicho, yo no tengo ningún problema y siempre les agradezco muchísimo porque gracias a ellos estoy haciendo nuevas cosas. Me aventuré a esta onda de Lonely Fans y pues estamos cambiando poquillo, poquillo ahí las cosas y lo disfruto, cabrón. ¿Qué ocupo yo para sacar mi Lonely Fat? Una dieta o algo así. Sin nada de... No, no, güey. Cualquiera... Güey, creo que alguien me contó, no sé qué. Goncourier tiene Lonely Fans. Goncourier tiene Lonely Fans. Es lo que te digo. O sea, puedes hacer tu Lonely Fans. Imagínate tú con un chile de esos, de chile guajillo, ¿qué es? Sí. Un chile guajillo así tapándotela así de... Ah, sí, o sea, estaría genial, güey. Las señoras quisieran pagar por ver eso. No creo, güey. Te lo juro. Tengo un grupo de amigos de... No voy a decir nombres, pero están en la televisión también. Ok. Ya grandes. Y siempre nos estamos tirando carro y así. Lo de que ya voy a sacar mi Lonely. Me dice uno yo, pues más bien, vas a sacar tú Oldie Fans. Oldie Fans, sí, claro, güey. Y yo, no, pues para las viejitas está con ganas, le digo. ¿Quién es la persona más grande... Perdón, sin mencionar nombres. Que tú digas, ¿es la persona más grande que conozco que tiene un Lonely Fans? Es que no conozco ahorita mucha gente y no me ando metiendo a Lonely Fans de personas que no conozco, ¿verdad? O sea... Lógicamente no voy a pagar, güey. De aquí de Monterrey conozco a Karina, la de las Diamond. Ella tiene Only Fans. Liz también tiene Only Fans. Es muy bonita ella. ¿Y la de las madrinas? No, ella... Es como influencer fit y así. Ah, ok, ok. Liz Garza. Liz Garza. M. Así es su Instagram. Este, también... Digo, que le va muy bien. En Unifan no siempre es desnudo completo, ¿verdad? No, no. Hay foto artística. Si tú quieres subir foto en calzones, pues la subes y así, o sea, pero como siempre les he dicho a las personas que me preguntan, oye, ¿y qué tienes que subir? Y si nada más subo fotos en calzones, está bien. Yo, pues súbela, güey. Pero el pedo es que el público se va a aburrir y se va a ir o va a quererte pedir más cosas y, pues, tienes que estarle renovando y haciendo nuevas fotografías temáticas. Busca, oye, pues busca esas de los vestuarios de piel o algo, o sea, para todo también agarrar público de todo. O sea, también hace fotos de las patas para los fetichistas de patas o cosas así, güey. Hay gente con Unifan. Y yo haciendo una salsita verde y chicharrones, güey. Ya ves, güey. Es que, bueno, te comento. Regreso, regreso a... Atento al tema de aquí. Regresamos tu chile. Yo iba a hacer otra cosa hoy, carnal. Pero soy muy de ver los comentarios. Te voy a quitar un agua. Dale, papi. Soy de ver los comentarios de mi gente, güey. Y ayer en la noche, veo que un carnal pone ahí, muerto, enséñanos a hacer un chicharroncito, güey. En el DF, güey, el charrón no es carnoso, güey. Es delgado. El charrón de piel es nada más la parte de arriba. Que sería esta parte de aquí y se hace más duro. Aquí en Monterrey el charrón siempre es carnoso, güey. Dale, dale, papi. Dale, dale. Tú pégale, machín recio. No, que si fuera mi amigo Armando, el que está haciendo la comida, ya me hubiera soltado un trancazo en el hocico. Ya te hubiera puesto un madrazo. ¿Hijo de Armando? Sí, claro. El que hizo la carne en la fiesta. Sí, sí, sí. El gordito. Hombre, ese güey se enoja cuando está haciendo de comer y va así. ¡A la chingada! Saludos, Armando. Te quiero mucho. Entonces te digo, me puse a ver y me puse un carnalito. Carnal a su chicharrón, güey. ¿Va? Entonces, ayer le hablé a los días allá, a mi carnal a Roli. Digo, carnal, échame la mano. En vez de traerme, yo te iba a hacer unos rollos de carne. Como un niño envuelto, güey, con vegetales, porque sé que eres fitness. Claro. Pero también me acordé que eres un pinche tragón y que tragas de todo, güey, porque no es cierto que seas tan fitness. Más bien dicho, haces un chingo de deporte. Güey, me encanta comer, güey. Yo creo que nunca voy a poder ser así como llevar una dieta o así, porque yo disfruto un chingo la comida. Un chingo todo. Sí, sí, sí he visto que la neta también te haces un chingo de postres. Fíjate que no soy tan postrero, pero soy más así como... Ahorita, güey, se me venía haciendo agua a la boca porque traigo antojo de un diablito, un hielo con limón, sal y chile, güey. Eso es un postre. ¿Es un postre? Sí. Ah, esos son mis postres, entonces. Es refrescante, güey, pero sí. ¿Nunca he probado el tejuino? El tejuino, sí, sí lo probé en Guadalajara. Guadalajara, ok. La verdad que estuve ahí. Saludos a Guadalajara. ¿Qué fuiste a hacer a Guadalajara, compadre? ¿Puedes encerrarme un rato, compadre? A la casa del señor. Ya, cuéntalo, cuéntalo, güey. Y así éramos los dos, güey. ¿Qué no es? No, es que toda la gente relaciona una granja o un anexo con drogas. Toda la gente lo relaciona con drogas. Yo no tenía problema con eso. Es más, me llevo... Yo soy una chingada. Me llevo muy bien. El problema mío... Déjame, te cuento, compadre, que fue que me dio bajones. Emocional, pues... Acaba de terminar una relación. No tenía trabajo, no tenía dinero. Vivía con mis papás allá en Montesur, en Montemorelos. Me levantaba y pues no tenía nada que hacer. Digo, de todos modos aquí tampoco hago tanto. Tengo una alberca, güey. Tengo una alberca. Papás con un chingo de feria, güey. ¿No tienen feria? Ahorita están viviendo de las pensiones. Pero no viven mal, viven a gusto. Ya hicieron su alberquín. Vamos al lado pa' chingar, vamos al lado pa' chingar. Se da la oportunidad de irme a Guadalajara a encerrar a un lugar de estos. Este, se llama una clínica de rehabilitación. ¿Y eso? Me ayudó mucho, güey, ¿eh? Porque... Yo lo sé. Me ayudó un chingo en cuestión de, este, mental, emocional. En cuestión de que ya aprender a ver también quiénes son las personas que sí me conviene tener al lado y quién no, güey, también. Porque, híjole, o sea, en esos tres meses... No, no, estuve un mes y medio porque chile antes de que me dejaban salir. Y ya me vieron bien y me dijeron, sal. Vamos a ser sinceros. Traíamos trips chidos. Era de que salíamos de antro. A veces nos pasaba un poquito la mano. No, no, no. Estás bien, papi. La neta, sí nos poníamos bien animales. Sí nos poníamos bien animales. Sí, güey. Pero nos la pasábamos bien chévere, güey. Bien chévere. Al chile, al chile. No somos de esos que terminan peleando. Nunca terminamos peleándonos. Nos la pasábamos muy bien, echando un desmadre bastante fuerte porque nos poníamos bastante mal. Sí. Por eso mi carnal... Yo sé. Por eso mi carnal fue para allá y por eso yo ya no trago alcohol. Porque sufrimos de algo que se llama hocico caliente. Cuando se nos calienta el hocico, tragamos de más y nos poníamos unos pedones estelares. Sí, sí. Pero, güey, neta, era bien bonito salir de Blur. Bien hasta el queso. Hasta el fundillo, güey, con el fixo agarrándome. Acá de allá no me dejaron ganar. Y yo pidiendo, yo haciéndole pedo, ¿mi carro dónde está? Y yo, no, no trajiste carro. Ah, la chingada, entonces me voy en el taxi. Y nadie ya los quería subir, güey. O sea, eso estaba bien padre, güey. O sea, neta. La verdad que sí. Y este güey... Se disfrutó. Este carnal aquí en Monterrey, para mucha gente, mucha gente va a decir, bueno, pero ¿Quién es? O sea, no lo... Al igual no lo topo tan chido en otros lugares. Mi canal es muy famoso aquí en Monterrey. Y en muchos lugares más, no nada más aquí. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias por lo de muy famoso. Entonces, la neta, la banda lo conoce muy chido. Tiene un trip con las morritas, con niñas jóvenes. ¿De qué? ¿De qué te veían más, güey? O sea... Ah, yo pensé que cae como que... No, yo no, jóvenes, no. Yo, señoras como mi compadre. ¿Quieren, eh? Sí, soy. No, no, pero o sea, la gente que te veía era muy gente joven. Sí. La gente que veían a los chavitos, a Choco. Fíjate que ahorita hay muchas de mis fans de aquellos años de Acábatelo que ya están casadas, güey. Pero si, pendejo, ¿qué creías, güey? O sea... Apenas han pasado ocho años y la chingada. ¿Tú crees que el culo retoña, güey? Pero el peor es que no has cambiado, güey. No, me puse Botox la semana pasada. Sí se ve, sí te lo vi, sí te lo vi. Pero no, mami, no se te ve tanto, güey. Yo vi hace unos días un cocinando con el muerto cuando estaba yo en el canal de Franco. Y veo el de ahora, güey. Porque subieron el de... El último fue el de Morrito, ¿no? Entonces fue el de Morrito de Fuego. Y veo el de hoy, güey. ¡A la madre, güey! O sea, al chile sí me corrí sin aceite, güey. Sí me veo bien puteado de la cara. Se me veía un patado. Al pasar pasos de gato, güey. Yo siento que de repente a mí me va a pegar, me va a dar como un noqueo la edad, güey. Porque como que la ando librando mucho. Pero, güey... Y vaya que estoy corrido sin aceite, bien horrible. Sí, al chile sí. Sí, 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 sí. Sí, no puedo negarlo, güey. Así como lo ven que tiene cara de niño, el güey no se ha dado solo porque Dios es grande. Porque no me alcanzo. Sí lo he intentado. Es que hay que experimentar la sexualidad, compadre. Yo lo he experimentado con ellos dos, güey. Y a él le huele feo y el fundillo peludo. Yo ya fui a conocer el cuarto donde hacen esas cosas. ¿De la cama? Esa. Uy, no lo sabe. Entonces les decía que mi carnal es famoso aquí, güey. Porque salen los programas más representativos de Monterrey. Y conocí a mucho de la banda y ha estado con muchos de los bailarines de aquí de Monterrey. Entre ellos mi carnal El Choco, güey. Este, Drago. Este, Mesa. Brandon, Yaretos. Yaret, Melisa. George. Ya que estás diciendo Melisa, pues di todos los de Melisa también. Toda la raza. Es show, es show, Melisa. Te quiero. Y aunque ya no me habla nadie, eh. A mí tampoco me habla Meli, güey. Pero está genial. Fíjate que al principio yo sentía como que me aguitaba de ver a los meseritos y la chingada de amigos juntarse y la madre y evitarme. Y dije yo, pues es que soy un cagapalos en la pisteada, tal vez. O sea, tal vez soy muy, tal vez soy mala copa, güey. O sea, sus cosas tienen que ver. Digo, aparte ellos también se meten bien bonito, ¿eh? Hijo de tu chingada. Este se llama sección del quemadero. Del quemadero. No, pero fíjate que al principio me aguitaba y ahorita ya no tanto. Porque como estoy haciendo otras distintas actividades y la chingada ya es como que ya no me pesa tanto que no me inviten de la peda. Yo prefiero ya quedarme a dormir en mi casa así de que ver una película, echar un cero. Ahorita vamos a ver si está muy picante. Lo que queremos aquí después de una cocción de tomatillos, güey, es que no truenen, güey. Sí, porque lo saben bien feo. Exactamente, cuando truenan, acidifica más. Sí. Entonces, dato importante, cuando cojan los tomatillos, no los lleven al último hervor. Porque eso puede provocar que truene y que amarga más. Pero ya te salen con el fruto. Sal, porque ya tenemos un exceso de sal. ¿Qué hicimos aquí, güey? Cortamos el charrón. Es un charrón carnoso. Cortamos papita. Que hicimos tres papas, un kilo de charrón. Las papas las hicimos en cuadritos. Pusimos a cocer tomatillo, chile jalapeño, dos ajos, media cebolla. Dos ajos, media cebolla. Ok. Y un chile pasilla. Entonces, lo licuamos, dejamos que se cociera bien. Y lo incorporamos a nuestro guiso. Aquí vamos a dejar reposar para que nuestra papa termine de cocerse. Y el chicharrón suelte su sal. Y aparte quede suavecito. Sí, ya estoy babeando, güey. Ya te estoy decidiendo. Por ahorita, como te veo medio crudo, te voy a hacer un agüita, carnal. No ando crudo, no estoy diciendo que ya cambie, hijo chihuahua. Ah, no, o sea, pero del sol. O sea, es cruda de sol. Aquí queremos empezar, güey, a hacer unos programas. Y en marihuanas. No, 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 especializados para la banda. Ajá, para la banda que fuma. Ah, ya. Les queremos hacer unos programitas. Para tripearlos. Para, no, 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 para que puedan consumir productos a comida. Uh. Pero de sabores excedidos. Entonces, para que disfruten su trip. El Monchis. Exactamente. Uy, qué rico. Entonces, vamos a hacer un programa monchoso. Sí, es tan bueno. Ya estamos ahorita mi carnal base que ya está empezando con las pruebas. Mira, ya está. Él ya está haciendo sus primeras pruebas monchosas. Entonces, ¿qué trajiste hoy, carnal? Ensalada. Ensalada. La dieta. No, porque sabe que va a tragar de este lado. Sí, ahorita lo va a tragar encima de la ensalada. Se trae algo light, entonces, para pegarle machín. Entonces, queremos hacer eso, güey. Yo comí atún ahorita también, algo light. ¿Atún con? Mayonesa y hielo. ¿Estás llevando una dieta? No, hombre. No te digo que no puedo. Ok. ¿Qué es lo que haces tu día a día, carnal? La. Aparte de nada, Dios. Me levanto y me desocupo. Oye, no. Pinche chismoso, güey. ¿Te paras a las seis de la mañana? A veces, a veces no. A las siete, dices. Este, a veces sí me levanto temprano para ir al gimnasio. A veces no. Ya me levanto como a las once, desayuno, ahí estoy un rato. O sea, digo, ahorita han estado saliendo cosas de que grabaciones y así. Y pues me tengo que mover a hacer, a hacer, pues, todas las madres que traigo. Las próximas grabaciones que tengas chidas, que digas, banda, voy a hacer esto. Toma, ¿no puedes espolear? Sí, este, creo que de este miércoles al otro, voy a salir, bueno, ya me estoy integrando al programa de El Chulo, en Que Chula es la Risa. ¿Qué chula es la Risa con El Chulo? Y con Cania Martínez. Ok. Y Omar, este, que también es comiante. Ajá. Y... Omar Alonso. Omar Alonso. Es que no me sé su nombre, también. Y luego, pues, estuvo padre, está padre. En dos miércoles, algo, es a las diez y media de la noche, diez y media, en el canal de Televisa. Es que soy nuevo ahí, no me acuerdo qué canal es. Es el dos. En Televisa, o sea, ya es en Televisa, güey. Televisa Monterrey, sí. Ah, qué chingón, güey. Sí, tengo, tengo, tengo ya tiempo, varios años que he querido entrar ahí porque, pues, tengo muchas amistades ahí, sacas. Y aparte quería ver cómo estaba la onda, la situación ahí con, con el ambiente y así. La verdad es que he ido, en estos días fui a la junta con, con la productora, con Christy, que es muy a toda madre, güey. Esa productora es otro pedo, neta, que te tratan muy bien y se siente una vibra distinta desde que entras, digo, a... A comparación de otros lugares en el estado. Pues, pues, no, no me quejo. Allá me dieron todo, obviamente, no, nadie me hubiera conocido si no fuera por ellos. Y estaba bien chingón el ambiente hasta, hasta cierto año para acá como que empezó a cambiar un poquito. Ok. Y aparte se fue mucha gente, ¿estás de acuerdo? Nada más tú. Sí, claro, no, no. Y aparte, digo, como entró la nueva generación y entraron con un, con un ego muy grande, güey. Pues es que... Y pues los viejos, pues ya estábamos ahí de... Sí, este, ¿cómo se llamaba? Un chavito que entró, que estaba en el Ballet Secret. Así yo lo conocí. Se está volviendo muy, muy, muy famosillo el chavo. ¿Quién? Sí. Estaba en Ballet Secret allá en el barrio antiguo, güey. Ahí en la calle de Allende. Y ahorita se está volviendo muy famoso. Está en el... Estaba... Está en el Ballet. No sé en cuál esté, güey. Pero le está yendo muy chido. No se me fue, pero... Ay, qué chido. Tiene... En su Instagram siempre sale con una viborita y andan en motos y acá, o sea... ¡Eddy! ¡Eddy! Ay, ay, ay. A este chavito lo conoce ahí en el... En barrio antiguo. Pues sí. Fíjate que Eddy... Hace poco me junté con Choco y con él y con George y así. Y le dije, perdón, carnal. O sea, porque una vez también en mi peda, güey. El vato me caía bien mal desde que llegó acá, bátalo. Porque llegó con una actitud bien rara, pedante. Traía su... O sea, traía su manager y no sé qué tanto, güey. O sea... El flaquillo del moreno. No me acuerdo quién traía. Y total, digo... No me caía nada más, lo veía yo de que, güey, pues es que... No llegues con esa actitud. Eres nuevo y ya llegas de que siendo un artista, cuando eras un bailarín de payasos o algo así. No sé. Total. Hace poquito ya le pedí disculpas. Le dije, güey, disculpas. O sea, la verdad es que... Pues no sé, güey. O sea, te... Como te dije, te juzgué mal desde un principio. Tal vez te juzgué por cómo estabas. Lo conocí y esa toda madre, güey. O sea, yo el vato, bien, buen, buen pedo. Y ya como que se le bajó ese pedo, ese trip que traía al principio. Y el vato ahorita es hasta todísima madre. Y me cae muy bien. No te falto azúcar. No, compadre. Ahorita vas a ver... O te vas a ver. Pásenme un... Pásenme un billete a alguien. Vamos a sudiar. Desgraciado. Cosa importante, en Monterrey sí tomamos agua de la llave. Sí. Esta nomás la estoy ocupando porque está bien fría. Agua potable. En Monterrey sí se toma agua de la llave y no te da chorro. No te da chorro. Ahí en el DF sí no la tomábamos así, güey. Hay lugares donde de tanto tomar agua de la llave, las personas tienen los dientes amarillos, el café. Zacatecas. Zacatecas, ¿no? No le daré tanto salsa. Pero aquí, mira. Vuelvo probando. Si es que le falta sal, entonces voy a darle el último toque. Esto sí sé hacerlo. Si me quemo el hocico y le hago así, ponle la de... Quisiera volver a amarte. No sería la primera vez que le quemamos el hocico a alguien, porque con anterioridad vino el señor Skipper y le pusimos una quemada de hocico muy fuerte y después perdió. Sí, ya no ganó. Perdió en España. Fíjate que siento que le falta como poquita sal. Sí. No sé. Es que después de la COVID hay una cosa que se llama parosmia que le da a ciertas personas. Parosmia. Parosmia. Ok. Haz de cuenta que como que tu cerebro se descompone y ya no sabe ni qué pedo con los olores y sabores, güey, y se revuelven todos. Y apenas se me está recuperando. Se tarda hasta 11 meses. O sea, ahora ya le pusieron nombre. Se llama parosmia. Como la nozmia. No sé, pues yo nada más lo había hecho en TikTok. ¿Qué es la nozmia? ¿Es la nozmia del nozvio? Erna, pendejo. Las personas anózmicas es como mi carnal Franco, mi carnal Franco, que es un franco. Ajá. Él no tiene, no huele. Nada. Hay muchas personas que así han estado toda su vida, ¿verdad? Ajá. Pues sí. Pues entonces por eso es parosmia, porque se para el olfato. Y la mía. Y la mía. Ok. Si le falta sal. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, entonces no estoy tan mal. ¿Por qué te he hecho poquito? ¿Por qué? Yo, ¿por qué? Porque hice nada más un extracto, por eso le metí tanta azúcar. Ah, ya. Entonces. Híjole, o sea, hiciste como la pulpa. Por mi pulpa. Por mi pulpa, por mi grande pulpa. Pues no tan grande, pero sí. Ajá. Lo normal. Bien, limpia la cocina siempre. Siempre he dicho a la raza que limpien su cocina, porque si no las jefas se enojan y luego no nos dejan cocinar y nos regañan. Yo vivo solo, con mi primo y con mi rumi. Ok. Y le digo, pues es que yo soy el que cocino y mi rumi es el que limpia los trastes y ese pedo y la cocina. Y a mi primo le digo, tú te toca trapear y barrer, güey. Y más o menos nos estamos organizando. Pero vivir tres cabrones en una casa es un pedo. Mira, todavía me lo va a echar alcohol. Es curazao. Es licorio naranja. No te va a lastimar, no te va a chingar, no te va a desmadrear las papilas gustativas. No te vas a poner pedo. Ah, que la chica. No, nada más, no es para ponerte pedo, nada más para darle un poquito de color y sabor. ¿Esa no es la bebida tan famosa, la del semen de pitufo? El semen de pitufo, no, no, no. Ese lo hacían con cremita, cariño. Hijo de su mecha. Ya está fresquecito. Pues dale, papi. Salud. Saludita. Tiene antioxidantes, tiene fibra, se te va a aflojar la cakey. Espero llegar, güey, porque vivo hasta la carretera nacional, estamos en escobedo. Normalmente sí se te afloja el mastique, pero no, sí llegas, güey. Carnal, ya nomás vamos a esperar. ¿Qué? A que se termine de cocer esto, que la papita suavice un poquito más. Y estamos listos para comer. ¿Con qué hora vamos a echar? Unas tortillitas. Unas tortillitas que compramos con anterioridad. Las tenemos escondidas. Sí, no, hombre, no hay falla. Banda, regresamos. Señores, pues ya estamos listos, la papita ya se coció. Un chicharroncito, un guisado que cualquier persona pueda hacer en la casa. Muy económico, carnal. Bien fácil. Bien fácil, bien rápido, estuvimos cotorreando, se preparó. Que ocupamos, tres papas, un kilito de charrón. Ajá. En mis carnales de asa ya. La salsita. Tomate, cebolla, ajo. El chile. Y dos chiles pasilla. Nada más, güey. Y cotorrear. Y tener una buena plática del nepe de tu compañero. Sí, puede ser del nepe, puede ser de las sustancias que se han metido aquí toda la gente. Exactamente. Entonces, carnal. Mira nomás, güey. Esto es para ti. Señor, provecho. ¿Es en serio? Sí, señor. Papitas, ¿por qué le ponemos papitas? Hay gente que lo haga con puro charrón. La verdad. Las papitas son en la completador, para que el guisado dure para toda la raza. Te iba. Aquí le tengo que dar de comer a uno, dos, tres, cuatro bestias, aparte yo. Entonces, tú sabrás. Oye, y así nada más, le damos matarile. Pus, carnal, esa es la opción. Mira nomás. ¿No te llamaste el osito mismo? Ah, bueno. Y para completar, una agüita de... ¿Una agüita de calzón? De piñita con quismi y se arma. ¿Con quismi? Sí. Es una fruta prohibida. Recuerden utilizar este tipo de popotes para no contaminar el ambiente. Sí, porque apoyas al ambiente con este tipo de popotes. Sí, exactamente, por eso tengo una docena ahí. Émbele. Ahí te me va a regalar uno. Bueno. Tenemos unos de cartoncillo. Carnal, ¿qué te pareció? Está bien bueno, cabrón. ¿Vara? Listo para la raza. Para munchar, está chido. ¡Está muerto! ¡Está con madre! ¡Se lo acabó! Espérame. ¡Ah! ¡Se acabó la mordida! ¡Ay, minche culo! ¿Cómo me gustó? ¿Cómo de qué quiero hablar, güey? ¿No te gustó? ¡Ah! ¿No te gustó? Se le cayó la baba, ¿sí viste? ¡Sí! Está bien buena la salsa, cabrón. Carnal, en verdad espero que te haya gustado y no te haya dado asco por lo que vi. ¿Te dio un poco de asco? No, 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 no. No es mentira, háganlo. En serio. Bien fácil de hacer, aparte es como un sabor casero. Que es lo que necesitamos más en las comidas, güey, porque ya ahorita la raza ya nada más se la pasa pidiendo comida de la calle. Güey, la empresa ahorita más famosa, esta de pizzas rápidas. Güey, tiene filones, güey. Y con lo mismo le das de comer a cinco cabrones. Fácil, güey. Sin pedo. Sin pedos. Un mejor sabor, menos harinas, más chido. Ve cómo estamos adelgazando ya. Enséñales el six pack, güey. No lo tengo, güey. Six pack. No lo tengo ahorita. Mira, ya está, ya está. Nada más son como dos packs. El otro no, güey. El otro no fue el otro, idiota. Y por eso me traje este show, mira, porque le das así. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo partitulo, señores. Sigan a mi carnal. ¿Cuáles son tus redes sociales, padre? Arroba Dani la caja en Instagram y Twitter. Y arroba guión bajo Dani la caja en TikTok. Con Y, siempre. Dani con Y. ¿Cómo podemos llegar a tu OnlyFan? Ah, es arroba Daniel Durán. Entran directamente a la página de OnlyFan.com y ahí me buscan en la lupita. Pronto vienen. Ahí ponen la lupita. Viene una sesión de fotos más inclusiva, mucho más fuerte. Sí, acabo de hacer una colaboración con un amigo. El de ayer. Muy buen amigo mío, sí. Se llama Quique Galdiano, de allá de Ciudad de México. Él es también muy conocido por aquellos rumbos. Más por la comunidad gay, LGBTIQ y todas esas cosas. Y, pues, hicimos unas fotos muy chidas, una colaboración. Porque aquí no le tenemos miedo a nada, compadre. Aquí hay que hacer de todo. Y, aparte, estaba cagado de risa. Viene el otro güey así, güey. Dice, no, no mames. Oye, es que en unas fotos estaba de que estábamos así en el baño, así. No, güey, no va a hacer daño esa madre. Y luego tenía que hacer así. Y luego me volteé a ver y yo, no aguantaba la risa. Digo, ja, ja, ja. Imagínate que te acaricis a madre salivosa, güey. No, güey. Vámonos ya, córtale, güey. Vámonos. Mira, ven, te voy a decir como era. ¡Corte! ¡Corte!